Y nuevamente otra semana tenemos Tutele Rusa Recordamos que Tutele Rusa son pequeñas elecciones que nosotros tomamos de las elecciones más amplias que hace Julia Davis, reportera de The Daily Beast, que durante todo el tiempo del conflicto ha estado viendo la tele rusa para que no la tengas que ver tú y seleccionando algunos ejemplos de cómo funciona la propaganda rusa de la televisión estatal que es la única que existe en Rusia en este momento, hacia los rusos, hacia el pueblo ruso Y Julia Davis tácitamente nos ha dado permiso de utilizar su trabajo en Russian Media Monitor que pueden ustedes encontrar aquí en YouTube para nuestras pequeñas elecciones y para contarle a usted cómo funciona esto que es Tutele Rusa Y en esta ocasión tenemos el acontecimiento más importante de la semana, el motín de Prigozin que nosotros estuvimos contando aquí el sábado, contando quién es Prigozin, quién eso era ya el grupo Wagner, cómo se habían desarrollado los acontecimientos las primeras 24 horas y cómo había ya informes de que Prigozin había decidido no entrar a Moscú habiendo llegado a 200 kilómetros de la entrada de la ciudad hay que recordar que los nazis en 1941 llegaron hasta el 30 kilómetros de Moscú pero solo un pequeño destacamento de ellos Entonces lo contamos todo y ahora faltaba ver qué es lo que van a decir o qué es lo que piensan o cómo van a manejar la historia los propagandistas del Kremlin, propagandistas magníficamente pagados y que son la única voz autorizada de los medios informativos de la televisión en Rusia En alguna ocasión ayudamos a Aleksandr Grigorievich hay que recordar aquí, este es Vladimir Solovio, el máximo propagandista ruso el consentido de Putin y hay que recordar que los rusos con mucha frecuencia se refieren unos a otros por su nombre y patronímico y no por el apellido es decir, al hablar de Putin en vez de hablar de Vladimir Putin se habla de Vladimir Vladimirovich porque el padre de Vladimir también se llamaba Vladimir entonces Vladimirovich es hijo de Vladimir en este caso al hablar de Aleksandr Grigorievich está hablando de Aleksandr el hijo de Grigor pero que es precisamente Lukashenko en alguna ocasión ayudamos a Aleksandr Grigorievich dice si a robarse unas elecciones y demás y hoy sin duda Aleksandr Grigorievich se ganó el título de héroe de Rusia esto es muy relevante que lo diga porque logró hacer lo más importante no permitir el derramamiento de sangre no se derramó sangre rusa por ninguno de los bandos nuestra sociedad ha demostrado su madurez y responsabilidad cívica no se convenció a nadie para que participara en actividades ilegales Lukashenko demostró la máxima sabiduría política y sus habilidades como negociador y lo más importante su sincera dedicación a la estabilidad de un gran mundo ruso por supuesto teníamos que escuchar una confirmación de los acuerdos a los que se había llegado esta confirmación fue ofrecida esto es lo que dijo el servicio de prensa de Evgeny Prigozín pueden poner el... pueden reproducirlo o qué el enemigo se lo vio además esto es un detalle si me parece anecdótico pero relevante a su manera es tremendamente despótico con su personal entonces ya los está riñendo porque no pusieron de inmediato la entrada del audio lo que vamos a escuchar es precisamente a Evgeny Prigozín informando que había decidido no entrar a Moscú el 23 de junio salimos en la marcha de la justicia en un día avanzamos a llegar a casi 200 kilómetros de Moscú durante este tiempo no desarramamos una sola gota de sangre de nuestros luchadores de ellos no en este momento llegó el... ahora mismo llegó el momento en que se podía haber tenido que derramar sangre y entonces dándonos cuenta total de nuestra responsabilidad parece que antes no de derramar sangre rusa en cualquiera de los bandos estamos dando vuelta a nuestros convoyes moviéndonos en dirección opuesta hacia nuestras bases en el campo según el plan según el plan pues bueno, si quieres ya sigue siendo muy sorprendente la decisión de Prigozín sigue siendo muy inexplicable y esto lo comentamos también en Twitter nosotros no se entiende desde el momento en que lanzas una aventura así sabes que te lo has jugado absolutamente todo y en el caso de Prigozín es el gran imperio que tiene de millones y millones y millones de restaurantes de empresas de construcción de empresas de catering de aviones privados de villas con piscinas y con todos los lujos imaginables pero también su vida que es evidentemente lo que todo el mundo piensa y vamos a verlo que ha perdido ya pero se habló todo el tiempo de no derramamiento de sangre o sea, es lo que ha dicho Solovio no se derramó sangre Prigozín dice que de su lado nadie resultó herido no hubo derramamiento de sangre pero aquí sin embargo Solovio se contradice a sí mismo no todo fue tranquilamente personal de helicópteros y de aviones han perecido tripulantes de helicópteros y aviones esto es una tragedia es decir, sí la columna de tanques con artillería antiaérea de Prigozín que llegó hasta menos de 200 poco menos de 200 metros de kilómetros de Moscú derribó aviones y helicópteros que salieron a tratar de detenerlos y por lo tanto sí hubo este derramamiento de sangre que luego la propaganda trata de negar pero que aquí el gran propagandista quizás por error reconoció que se había producido debemos entender claramente una defensa en capas que podamos poner en máxima alerta en caso de una invasión sobre el territorio de la Federación Rusa sabiendo quien se supone que debe hacer que y cuando a quien se le dará autoridad sobre determinados territorios quien estará a cargo del cuartel general coordinador como funcionarán las cosas y como se bloquearán los caminos es muy razonable lo que dice Solovio pero lo que asombra lo que quizás tenemos que pensar es que es muy raro que esta defensa no estuviera en vigor en Rusia si se está hablando constantemente de que Ucrania fue la atacante la que atacó a Rusia si se habla constantemente de que las fuerzas de la OTAN están a punto de entrar a Rusia para disgregar el país convertirlo en pequeños en pequeñas naciones independientes destruyendo a la gran madre Rusia pues si realmente existiera ese medio esos sistemas de defensa ya estarían en vigor el hecho de que no estén en vigor el hecho de que una columna armada pueda avanzar 1400 kilómetros en 24 horas y ponerse a las puertas de la capital de Rusia quiere decir que Rusia jamás ha temido en realidad ni la famosa invasión de Ucrania ni la famosa invasión de la OTAN ni mucho menos que sabe perfectamente que está jugando a lo seguro sigue aquí solo veo ven otro día aquello es solo veo es su programa de radio que tiene él para él solito y luego aparte lleva esta tertulia con otra serie de propagandistas una cosa es estar a disgusto con alguien dice y es otra cosa ir en contra del país contra el pueblo contra el comandante supremo Putin que fue elegido por voto popular aquí hay dudas para eso afortunadamente entraron en razón ayer tuve la sensación de que había ocurrido un verdadero milagro y Vargasita Simonian por detrás dice esto es verdad recuerden ustedes si han visto tu tele rusa y si no vayan y vean algunas de las teles rusas que hemos hecho en las últimas porque casi durante un año llevamos haciéndolo poco menos y vean la actitud que tienen los propagandistas rusos y como esa actitud es radicalmente distinta a lo que estamos viendo aquí continúa se lo vio me estaba preparando para lo peor y dice Guruliov todos nosotros nos estábamos preparando pueden imaginarse el horror que se podía haber desatado en las calles de Rostov como ellos y al hablar de ellos habla del occidente o de la OTAN o de ellos esos de las conspiraciones de siempre estarían atizando el fuego ah los chechenos están luchando contra rusos dice Simonian habría sido basura total es imposible imaginar continúa se lo vio chechenos luchando por Rusia en contra de rusos así es como ellos lo hubieran inflamado pero se evitó exitosamente todo ya estaba listo todos estaban esperando se supone aquí se refiere a occidente cuidado fue una operación de medios planificada con antelación habrá una investigación independiente sobre quién planificó esto y cómo se financió nada en Rusia se puede resolver jamás con un levantamiento nunca dos cosas uno si a margarita Simonian el propio sábado pasado había sugerido que Prigogine estaba en comunicación y trabajando con las fuerzas los departamentos de inteligencia de la OTAN en el Reino Unido y Estados Unidos ahora Soloviov sugiere que esto es una operación planificada cuidadosamente por ellos por el occidente por los malvados por usted y por mí pues que somos el villano en esta guerra en este teatro fantástico que se arma la propaganda rusa pero me llama mucho la atención cuando diga nada se puede resolver con un levantamiento porque esa Unión Soviética que tanto recuerdan y tanto añoran personajes como Soloviov y como Margarita Simonian sobre todo muy bien bronceadita la vemos se llegó a esa Unión Soviética mediante dos levantamientos el levantamiento popular de febrero de 2017 y el levantamiento de y el la rebelión de los bolcheviques en octubre de 1917 es decir el país que tanto recuerdan con tanto cariño es producto de dos levantamientos pero ahora ahora ya no se valen los levantamientos y entonces toca ahora a hablar a este personaje es miembro de la Duma Estatal pero también se le presenta en muchas ocasiones como general depende de la conveniencia en esta ocasión se le presenta en la televisión rusa como miembro de la Duma Estatal que es el Congreso de los Diputados el Congreso Legislativo de la Federación Rusa todos tendrán que sacar las conclusiones correctas de esos chicos que estuvieron manteniendo la línea en el frente cuando 25 mil personas 25 mil soldados con equipo pasado y con equipo pesado y sistemas antiaéreos sobre más de mil vehículos no marcharon sobre Kiev sobre Lvov o sobre Varsovia cosa que siempre ha querido Rusia o los imperialistas rusos marcharon sobre Moscú entonces toca el turno a Margarita Simón cuando estás luchando contra tu hermano no puede haber victoria para nadie hermano contra hermano es una guerra sin la posibilidad de una victoria siempre deberíamos recordar esto lo último que quiero decir bueno antes de esto nuevamente esa Unión Soviética que ella recuerda es una Unión Soviética resultado precisamente de dos levantamientos armados de hermanos contra hermanos porque fue sobre todo entre febrero y octubre de 1917 en el calendario occidental en el calendario ruso se está movido un mes se creó a partir de una guerra civil fue una clarísima guerra civil la que dio como resultado a la Unión Soviética pero dice ahora Margarita Simón hay muchas discusiones ahora ¿cómo puede ocurrir esto? abrieron un caso penal contra Prigozín y luego lo dejaron ir se fue a Bielorrusia esto es una burla de las normas legales déjenme recordarles que las normas legales no son como los mandamientos de Cristo o la ley de Moisés las normas legales son escritas por personas para proteger el orden y la estabilidad en un país puede haber situaciones circunstancias extraordinarias y críticas cuando las normas legales dejan de llevar a cabo su función de proteger el orden y la estabilidad y esto ¿qué es lo que está justificando? esto pretende justificar la decisión de suspender el proceso penal contra Prigozín y suspender también los procesos legales contra todos sus mercenarios del grupo Wagner pero en el fondo esta es la esencia misma del fascismo si las normas legales no me sirven para mis objetivos como autócrata yo puedo pasar por encima de las normas legales e imponer nuevas visiones legales producto único y exclusivamente de mi capricho y de mi forma de ver las cosas en el momento sin que intervenga un cuerpo legislativo o ningún tipo de control ciudadano eso es el fascismo y eso es lo que está defendiendo se dé cuenta o no la señora Simonian aquí y terminamos decíamos con el el señor me parece que es Guruliev de la Duma Estatal estoy convencido firmemente de que en tiempos de guerra los traidores deben ser destruidos hoy sin importar quien diga que que clase de cuentos de hadas estén contando y Simonian suena su teléfono y dice lo siento una bala en la frente es la única salvación para Prigojin y para Utkin no entiendo completamente por qué siquiera ocurrió dónde están esas agencias que deberían haber sabido de esto anticipadamente y advertir de ello e intervenir mientras estaba ocurriendo la traición nunca puede perdonarse lo que está diciendo aquí es nuevamente cómo pudo pillarlos por sorpresa tanto el levantamiento de Prigojin su entrada en Rostov y posteriormente su avance de sur a norte como cuchillo caliente en mantequilla hasta las afueras de Moscú pero él repite la traición nunca puede perdonarse bajo ninguna circunstancia simplemente no puede perdonarse sin importar cuántos logros haya habido en el pasado lo repetiré una vez más la única forma de estos para estos amigos la única salida para estos amigos es que se maten ellos antes de que una bala los encuentre no hay otras opciones para los traidores no es que la gente de occidente que más o menos conoce cómo se la ha jugado Putin ni la cantidad de periodistas disidentes espías y dobles agentes ha asesinado a lo largo de estos 30 años desde que ya era primer ministro en los años 90 hasta ahora que es el líder indiscutible de Rusia no es que nosotros estemos diciendo por ocurrencia que van a matar a Prigozhin es que es la forma en que se ha funcionado tú no puedes traicionar a Stalin o a Lenin o a cualquier secretario general del partido comunista o al Tsar o a Vladimir Putin que cumple las mismas decisiones que el Tsar o que el primer secretario del partido general del partido comunista de la Unión Soviética no puedes traicionarlo y esperar salir vivo ¿por qué? porque si sales vivo el mensaje que Putin en este caso le estaría dando a otras personas que puedan plantearse la posibilidad de hacer un motín estilo Prigozhin es que pueden hacerlo y probablemente se les perdone y se puedan ir de vacaciones a Minsk con Lukashenko se han revisado las oficinas de Prigozhin se han encontrado una grande cantidad de dinero en efectivo en cajones y cajas y demás y él dice que bueno es el dinero de reserva del grupo Wagner no se sabe qué va a pasar con su imperio económico con sus muchísimas posesiones pero son los propios propagandistas rusos los que dicen que su destino es la muerte Margarita Simoniano en muchas ocasiones ha recordado con tristeza que ya no hay agente como Sudoplatov Sudoplatov fue un agente de la KGB que asesinó a uno de los más importantes independentistas ucranianos entregándole personalmente una caja de bombones de chocolate con una bomba y luego fue el que organizó planificó e hizo llevar a cabo el asesinato de Trotsky en México en 1940 le tienen un gran cariño a Sudoplatov por eso porque fue un operativo un asesino político eficaz eso es probablemente y lo dicen muchísimas personas es el destino de Yevgeny Prigojin pero mientras tanto la preocupación que tienen los propagandistas rusos la sorpresa de lo que ha ocurrido me parece notable porque no se lo esperaban y no es que el grupo Wagner sea tan importante se habla de que tenía entre 25.000 y 35.000 efectivos se hizo muy notorio primero que nada por su brutalidad en las guerras africanas y en Siria pero sobre todo en la guerra de Ucrania se hizo muy presente porque se encargó tuvo a su cargo la batalla de Bahmut donde vamos la ciudad quedó totalmente destruida se peleó metro a metro y al final ni siquiera se sabe si realmente Rusia tiene Bahmut bajo su control pero eso le dio una enorme presencia mediática a los 25.000 35.000 efectivos mercenarios voluntarios como dice Prigojin que tenía el grupo Wagner pero las fuerzas armadas rusas constan de millón y medio de personas o sea que digamos que la atención de medios sobre Wagner sobre el grupo Wagner fue muy desproporcionada respecto a su verdadera capacidad en cuanto a fuerza de combate en fin los propagandistas están preocupados están asustados yo le recomiendo a usted que vea también 1420 el canal de Daniel Lorain que ha estado precisamente preguntándole sobre libertad de prensa y sobre lo que está ocurriendo con Prigojin a la gente en las calles de Rusia como se presenta ahora a Daniel se lo preguntamos cuando lo entrevistamos en este canal que por qué no le habían arrestado todavía y ahora él se hace llamar Daniel por qué todavía no te han arrestado Orain algo sabe o algo puede ocurrir esperemos que nada esta fue Tutela Rusa nos vemos en la próxima en la próxima CC por Antarctica Films Argentina